Música Un año consecutivo que conseguimos hacernos con Agencia del Año La verdad es que es increíble que la gente reconozca tu trabajo así Es verdad que es mucha presión, es mucho trabajo detrás, son muchos casos, muchas horas, mucho equipo Tanto desde la preparación de las campañas, los clientes confiando en nosotros, confiando en ideas valientes, en ideas diferentes, en ideas que arriesgan Todos enmarco porque nos llevamos este año en la edición de este 25 aniversario un oro y una plata por la campaña Orgullo del Pueblo de JB Así que por el trabajo que hemos hecho en social media que ha sido fundamental para la eficacia de la campaña Hemos presentado mucho yo a los premios Eficacia y bueno pues creo que hemos ganado el premio a Branded Content ¿no? El oro, el oro Por todos los niños de este planeta, por todos Mis sensaciones son muy buenas Hay una cosa que pasa en estos premios que no pasa en casi ningún otro festival Que es que de verdad la gente no lo sabe, entonces claro la alegría que te da cuando de repente ves que has ganado pues es un poco diferente Para nosotros también pues al lado de jugadores como McDonald's, como Burger King, también destacar con nuestro espacio con campañas más pequeñitas pero muy divertidas y demás Pues la verdad es que nos hace también mucha ilusión, así que felices de que los EFI también reconozcan estas cosas Felicidad, emoción, orgullo ¿Y qué os lleváis? Bueno, sobre todo yo creo que siempre lo digo, estos premios reconocen el esfuerzo del equipo Y el valor no solo del equipo sino también de los clientes con los que trabajamos Y creo que eso es lo que mejor expresa ¿no? Gracias 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 Gracias